a ella le dijo tiene que meter en nada porque en lo suyo nadie va a meter en lo suyo nadie se va a meter acuerde entonces pero baja entonces ya usted como manejó como anoche como lo pasaron ya ya venga la gran dormimos toda la noche dormimos galán no peleó conmigo hasta la comida a mí se puede beti j está bienvenida a beti j bueno aquí está pues entonces reinita está aclarando de que ya todo está bien y cuando llegué me tomé la pastilla como no había tomado la pastilla de la noche y a mí me hace daño no tomar me toca tomar la mejor cámara toma ahora me toca tomar la mañana al amor cuando mañana pasaba así y no me la había tomado entonces también el proceso no me la quiero tomar por eso es verdad pero una parte tiene razón porque para mí para mí el tratamiento tomármela pero ya todo bien todo bien ya todo bien lo hizo todo bien tranquilo gracias a dios que se vende los dulces ya la anda al agua pero se vende hoy en la tarde tiró de botella rapidito la que se vende hoy en la tarde tiró de botella